La participación ha sido bastante, desde por la mañana. La gente ha estado en Cora, sobre todo en el Centro Cultural de Yadizora. Hemos hecho un recorrido por todo el municipio y se ve que sigue participando la gente. Yo creo que en Yadizora siempre es uno de los municipios donde más se participa a la hora de las elecciones. Y nada, seguimos a las expectativas y mirando a ver cómo termina esto al final del día. Esperemos que la gente responda, que no dejen de seguir votando. Y esperemos que nos apoyen, que sigan con el Partido Popular.